Y ya está lista mi compañera Ana Cristina Lovera con toda la información de las redes. Ana Cris, oí que bárbaro todo lo que está pasando en materia de ciberataques en todo el mundo. Así es Omar, una vez más, pues desde ayer empezamos con la noticia de un nuevo ataque muy parecido al ransomware WannaCry que hace algunos días afectó a gran cantidad de países alrededor del mundo. Que como recordarás, lo que hace este tipo de ataques es secuestrar la información de un ordenador y después pedir una recompensa, en este caso en la moneda electrónica Bitcoin. Pero además son ataques que están cobrando mayor relevancia. Digo, tenemos problemas en el mundo como la migración, como la desigualdad, como las crisis económicas. Pero estos realmente se convierten en ataques que atentan a todos estos en su conjunto. Es decir, pueden generar crisis económicas ya desde las nuevas tecnologías. La tecnología está volviendo un asunto de mucho favoritismo para muchas cosas en el desarrollo humano, pero también se está convirtiendo en una amenaza real y tangible en un gran reto para el siglo XXI. Sí, lo que sucede Omar es que como tú y como yo cada vez dependemos más de diferentes tecnologías, diferentes redes, diferentes aplicaciones para hacer todo tipo de tareas. Recordemos que la vez pasada una de las instituciones más afectadas fue el NHS, el Servicio de Salud del Reino Unido. Y esto pues, aunque no hubo una afectación grave, sí hubo toda una reprogramación de citas, algunas, atención que no se pudo brindar debido a que no se tenía la información a la mano. No había sido secuestrada por estos piratas cibernéticos. Pues explícanos bien de qué se trata este asunto. Sí, esta nueva alerta mundial por ataque se llama PEITA y es un virus que es parecido al Ransomware WannaCry. Este malware encripta los archivos para posteriormente pedir un rescate monetario a través de la red a cambio de la liberación de la información. Al parecer PEITA robó tecnología de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, una vez más, denominada Eternal Blue. Un código de ataque que era empleado por la NSA y que esta vez afectó a decenas de empresas en varios países, entre ellas la farmacéutica Merck, el aeropuerto de Kiev, APM Terminals, el sistema de monetarización de radiación de Chernobyl, entre muchas otras cosas. El virus inhabilitó los sistemas operativos de empresas en Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, España, Francia, India, Dinamarca, Noruega. Sin embargo, las más afectadas fueron Ucrania y Rusia. Ante esta amenaza, la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, comunicó que se está monitoreando la situación y están en constante comunicación con los países miembros de la Interpol. Se reveló que los piratas cibernéticos están pidiendo 300 dólares a través de bitcoins para liberar los datos, soborno al que algunas empresas ya han accedido. Pues ya se han registrado al menos 18 movimientos a la cuenta de destino, un total de 4.300 dólares. Sin embargo, los autores de los pagos, los que hicieron ya este pago, no han manifestado si obtuvieron la liberación de los sistemas o no. Twitter ha sido el portal en que las víctimas del ataque han compartido la situación. De la misma forma, los ucranianos que responsabilizan a Rusia del ataque y han publicado videos al respecto. La recomendación, como en la vez pasada del ransomware WannaCry, sigue siendo que no se pague este rescate, pues no hay ninguna garantía de que los piratas cibernéticos regresen la información una vez que se entregue el dinero. Y pues ya iremos dando seguimiento en las próximas horas para ver si hay alguna forma de parar este nuevo ataque cibernético. Y vámonos ahora con noticias de Google. ¿Por qué? Ante la exorbitante multa de 2.700 millones de dólares que la Unión Europea impuso a esta compañía tecnológica por infringir la ley de prácticas monopólicas, la compañía de Silicon Valley se manifestó ya al respecto, defendieron sus actividades y reiteraron que no están de acuerdo con las conclusiones del caso, por lo que están preparando una apelación. Ken Walker, el vicepresidente y asesor legal general de Google, reiteró que su intención siempre será el favorecer al consumidor y que lo han hecho a través de innovaciones y datos otorgados por los propios usuarios. Esta apelación busca demostrar que la Comisión Europea está subestimando el valor de las conexiones rápidas y fáciles. Los usuarios quieren resultados directos y no que se les obligue a ver otras páginas web donde tienen que volver a repetir sus búsquedas. Esto ha unado a que los comerciantes europeos están utilizando sus anuncios para competir con Amazon o eBay, plataformas que en los últimos años han tenido un gran crecimiento y que la Unión Europea está pasando por alto. No obstante, los 90 días que la Comisión Europea dio a Google para cambiar su sistema en el buscador siguen pasando, por lo que tendrán que tomar acción al respecto para evitar nuevas sanciones, por lo menos hasta que la apelación refleje resultados, se acepte o no. Recordemos que Google está argumentando que los consumidores son responsables de sus búsquedas y que no se debe actuar de forma paternalista en los consumos a través de la red. Y vámonos ahora hasta el espacio porque la NASA se está acercando un paso más a la fabricación del transporte de pasajeros del futuro. La agencia espacial dio a conocer que concluyó el diseño de la aeronave supersónica silenciosa conocida como Quest o Avions. En colaboración con la cooperación Lockheed Martin, lograron obtener los resultados estipulados al inicio del proyecto, bautizando como Low Boom Flight Demonstration, los cuales eran volar a gran velocidad sin ocasionar molestias o daños a las personas en la tierra, es decir, sin producir sonidos perturbadores. El siguiente paso es convertir el diseño en una realidad e iniciar la construcción del primer avión para posteriormente en 2021 dar luz verde a las pruebas de vuelo. El Avions volará en zonas pobladas con la intención de recolectar datos para que los reguladores permitan los vuelos supersónicos sobre la tierra y ya han sido considerados territorios como Estados Unidos y otras partes del mundo donde se pondrán en práctica estos nuevos aviones supersónicos. Recordemos que esa tecnología ya había sido utilizada, sin embargo, fue cancelada su utilización debido al fuerte estruendo que los aviones supersónicos hasta el momento hacen, así que esto podría revolucionar la forma en cómo nos transportamos y llevarnos de un lugar a otro en cuestión de minutos. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en México al día.